Pizzagol Pizzagol. Más de 50 años de experiencia elaborando las pizzas al molde o a la piedra y las empanadas más ricas que siguen conquistando a todas las generaciones. Vení a golear con los mejores sabores y probá nuestra sensacional faina. Pizzagol. Te esperamos en calle 3 y 56 de Mar del Tuyú. Pizzagol. Más de 50 años de experiencia elaborando las pizzas al molde o a la piedra. Pizzagol. Más de 50 años de experiencia elaborando las pizzas al molde o a la piedra. Pizzagol. Pizzagol. Un desafío a los sentidos. Pizzagol. Más de 50 años de experiencia.